La verdad me siento muy contenta, pero es la primera vez que vengo para acá a la femenil y la verdad es que cada vez el recibimiento de la gente es muchísimo mejor y que mejor que de pareja de Lady Flutter, triunfo, bien merecido. Mira, todo se puede dar, como lo mencionas, a veces subimos de rivales, a veces como pareja siempre es un gusto trabajar con ella y sea como sea, si somos compañeras vamos a dar una buena lucha si vamos en contra nos vamos a partir la madre como es. Así es, la verdad es que vienen muchas cosas buenas, tanto en nación como proyectos independientes estén muy muy al pendiente, por favor.